Bueno, la Unión Astronómica Internacional, mencionó Juan Carlos, que es el organismo que nuclea todas las asociaciones profesionales de astronomía y también de aficionados, ¿no? Ha encomendado al Nodo Nacional Argentino para la Difusión de la Astronomía, más conocido como NOC, del cual formo parte, la misión de nombrar al exoplaneta HD 482-65B. No, no me voy a acordar el número. Estrella en Fritiona. Es muy fácil, 482-65B. ¿Qué es el DNI del que lo encontró? No, 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 es el DNI del exoplaneta, digamos. Del exoplaneta, ok. Pero los exoplanetas nacen con DNI y después se les pone nombre, es al revés que nosotros. Nosotros primero tenemos nombre y después nos asignan un DNI. ¿Ya le pusieron nombre a este H? No, no, no. Vamos con el número todavía. O sea, la Unión Astronómica Internacional le dice al Nodo Argentino... Póngale nombre. Ustedes tienen que ponerle nombre. Entonces el Nodo Argentino ha decidido hacer una convocatoria abierta... Ah, podemos votar. ...para que todos votemos, propongamos, mejor dicho, un nombre para este exoplaneta y su estrella anfitriona. Esta estrella anfitriona es una estrella bien del hemisferio sur, tiene declinación 48, si querés después explicamos lo que es la declinación, o sea... ¿Dónde la encontramos, el ángulo de la visión? Está bien del sur, hay como que buscarla... Y a Canopus, o a la Cruz del Sur, que ahora vamos a hablar de ello en el cielo de la semana. Y por ahí está esta estrella, pero lamentablemente no la podemos ver a simple vista porque es de magnitud 8. Es chiquito. A simple vista y en ausencia absoluta de luz, tanto lunar, solar o artificial, uno ve hasta magnitud 6, ¿no? A mayor magnitud, más débil es la estrella, así que esta 8 está fuera de... De alcance. De alcance de nuestros ojos, pero sí es visible con un telescopio muy pequeño, ¿no? ¿En el Observatorio Astronómico Río Grande la podemos ir a ver? La podríamos ir a ver, sí, para ver si nos podemos inspirar y buscar un nombre. Hay unas bases que están en la página web del NOC. Lo vamos a compartir. Ahora lo me acuerdo. La vamos a compartir. Igual no hay internet. No, no, no hay internet. Lo vamos a compartir en la fanpage de la radio junto con este bloque de información. Y las condiciones son... O sea, las bases son muy razonables. El nombre tiene que ser en cualquiera de las lenguas que se hablan en el territorio nacional. Es decir, en... ¿Idioma español? En castellano. Ajá. O en cualquiera de los idiomas de los pueblos originarios. Obviamente no puede tener un nombre en inglés. No sería... No correspondería. Muy pertinente. Volvió a la internet. Si querés te cuento la que te tenía. A ver. Para vos y para los oyentes. Para Andrés también, que hoy se mostró interesado en el tema. Salió a la luz... Esto es una publicación del diario El País de España Hoy. Dice que salió a la luz la primera grabación de un eclipse solar captada en el año 1900. Hace 119 años. Según este informe, la Real Sociedad Astronómica Británica publicó la primera filmación de un eclipse solar que se captó en el inicio del siglo XX, en el año 1900, según informó hoy la agencia EFE. Y se trata de un fragmento original que se encuentra en el archivo de la Sociedad Astronómica, que fue reparado fotograma a fotograma y restaurado en calidad 4K. O sea que se debe ver maravilloso. Qué interesante. Y se puede bajar de algún lado, seguro. Sí, inclusive el país de España lo tiene hoy con un link al video de estos fotogramas de la película de Neville Maskeline. Era el nombre de la persona que lo... Fue astrónomo real y hablamos de Neville Maskeline. Bueno, él es el... Era un personaje medio nefasto. Ah, Machirulo, ¿no? Quizás. Quizás, por la época. Es muy posible. Es muy posible. Bueno, el presidente de la Real Sociedad Astronómica, el actual Mike Cruz, pareciera ser el apellido, destacó la importancia de esta filmación y dice que es maravilloso ver eventos de nuestro pasado científico que recobran la vida. Sí. ¿Te parece que lo compartamos? Sí. ¿En qué año empezó, arrancó el cine? Y está cumpliendo 110 años. 110 años. O sea que son imágenes fotográficas restauradas. Ah, no era cine, sino eran fotografías. Fotogramas, claro, que ahora han sido pasadas a formato... Una secuencia de... Una secuencia de fotogramas. Ah, qué interesante. Bueno. Exactamente, esto es lo que ha logrado y este video del eclipse solar fue grabado por el mago británico y pionero del cine, Neville, en una expedición que hizo... ¿Mago dice? Sí, mago británico y pionero del cine. Lo presentan de esta manera. Neville Maskely. Neville Maskely. Pero era el astrónomo. Bueno, también era mago, parece ser para el país de España. El diario estamos hablando, esta expedición que realizó en Carolina del Norte, organizada por la Asociación Astronómica del Reino Unido, aquel mayo de 1900. Sí, pero además fue astrónomo real, era como el astrónomo número uno de Inglaterra en ese momento. En aquel momento, ya que hoy estamos hablando de telescopios, Maskely utilizó un adaptador telescópico especial para su cámara fotográfica, pero dice que no fue la primera vez que lo había hecho de intentar filmar un eclipse y que su primer intento lo había logrado en la India en 1898, dos años antes, pero los negativos se los habían robado cuando llegó a la casa. O sea que ya en aquel momento había gente que se llevaba lo que no le correspondía. Había otro más mago que él que le hacía desaparecer los rayos. La mano más rápida que la vista. Y en este bloquecito de noticias me despido con una invitación. Ya que hoy estuvimos hablando de telescopios y de Chile, para quienes no lo vieron, los invitamos a buscar en YouTube o en Vimeo también lo pueden encontrar. El documental Nostalgia de la Luz, del chileno Patricio Guzmán, que recientemente ganó en el Festival de Cannes el premio a Mejor Documental. En este caso, el que te estoy recomendando, Nostalgia de la Luz, es un material filmado allá por el año 2010, que obtuvo muchísimos premios. Y entre los relatos y entrevistas que da cuenta Patricio Guzmán, podemos observar y ver cómo se trabaja en los telescopios y en los observatorios chilenos, específicamente los que están en la zona de Atacama. Así que te doy la propuesta. Si no tenés agenda cultural para el fin de semana, te di una. Yo ya lo vi. Es muy impactante ese documental. Justamente hablamos con el doctor Forte de los grandes complejos astronómicos del norte de Chile. Y lo que yo no sabía, esta singularidad del norte de Chile que comparte con las Islas Canarias y con Hawái, de ser los tres mejores sitios para la observación astronómica en el planeta Tierra. Y hablando de planeta Tierra, tengo tiempo de comentarte que el próximo 2 de julio, y lo digo con anticipación para que nos vamos preparando, va a haber un eclipse total de sol. ¿Se oscurece todo? No todo, acá no. La totalidad pasa por el norte de Argentina, San Juan, Córdoba, Provincia de Buenos Aires. Hace como una S muy suave. Así que acá en Tierra del Fuego lo vamos a ver, pero como parcial. Acá va a ser un eclipse parcial de sol. Va a ser, arranca, si mal no recuerdo, tipo 16, 15 horas aproximadamente. Así que va a ser un buen momento. Vamos a hacer una convocatoria en la estación astronómica para que nos acompañen a observar este eclipse. Un lindo horario para Tierra del Fuego. Es un buen horario, sí. Ojalá la meteorología nos acompañe. De todos modos, nosotros preparamos algo siempre para un plan B, por si está nublado. Y también vamos a... ¿Qué día nos dijiste, José Luis? 2 de julio, martes. Martes. Martes, 2 de julio. Bueno, también vamos a proyectarlo por YouTube, tal cual hicimos en el último eclipse de luna. Así que, bueno, eso va a ser la... Recién hablamos del primer fotograma de... Nosotros vamos a tener el último, el 2 de julio. Está muy bien, está muy bien. Estas fueron algunas de las noticias que también compartimos en nuestro labio.